Suena, compadre, suéltala que ya camina, tibu Ahí le va pa' la raza de Cali, oiga Aquí hace el rechazo Es su suñiga, viejo Y pa' que le empine bonita la botella, compadre ¡Bueno! La única estrella, que tiene mi cielo, se está nublando La nube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando Y aunque yo quiera, que no se vaya Es mi destino, jamás miraré ¿Quién me lo manda, poner los ojos En una estrella, que está tan alta Y hay dolor, ya me volviste a darle ¡Bueno! Y hago los pajalitos, compadre, para que estés en Michoacán Para que estés en Aloha ¡Suena la porradera! La única estrella, que tiene mi cielo, se está perdiendo La nube negra, de mi desgracia, poquito a poco, la va tapando Y aunque yo quiera, que no se vaya Ella se aleja, mientras yo, yo grito ¿Quién me lo manda, poner los ojos En una estrella del infinito? ¡Ándale pues compadre, quedamos! ¡Bueno más!